Muchas gracias, amigo. Buenas tardes. A ver, Morales se enojó con la realidad, se enojó con la vida y se enojó con los jujeños que no lo votaron. A punto tal que en la última elección ocupó un comodísimo, pero comodísimo tercer lugar. Ha privado al nuevo gobierno de Jujuy tener cuanto menos un escaño en el Senado de la Nación. Y esto es obra y gracia y autoría intelectual y material de Gerardo Morales. Que perdió su capital político, literalmente lo tiró por la ventana. Pero en este enojo con la realidad por parte de Morales, lo llevó a que de una manera absolutamente impulsiva, poco pensada, poco empática, congelar los salarios de los trabajadores del Estado. Este congelamiento de los salarios de los trabajadores del Estado ha llevado a que el día de hoy, la gente que trabaja en el Estado provincial haya perdido significativamente el poder adquisitivo. Por orden de Gerardo Morales no va a haber aumento salarial para los trabajadores del Estado. Simplemente va a haber un bono. No se sabe de cuánto va a ser, pero va a haber un bono. Y punto. Y que se den por bien conforme. Y esto tiene que ver con el enojo de Morales con la realidad. Fueron varios los ministros y dirigentes políticos que hablaron con Morales y le dijeron, mire gobernador, hay que dar aumento salarial. Caso contrario, el día que asuma el nuevo gobierno, tiene que firmar en ese mismo acto un decreto aumentando de una manera significativa los salarios de los trabajadores. Caso contrario, va a comenzar la gestión en un clima de absoluta conflictividad. Y con justas razones, con justas razones, porque los salarios de los trabajadores del Estado ha caído estrepitosamente, culpa de la inflación, entre otras cuestiones. El gremio que salió a la calle en su momento y fue el detonante para que todos los gremios del Estado y después se conforme la famosa intergremial lograran un aumento salarial importante fue el CEDEMS. Y hoy el CEDEMS ya está, ya está en un plan de lucha. El día sábado hubieron algunas asambleas y de esto vamos a conversar hoy, ¿no? De estas dos cuestiones. Primero, el atraso salarial que tienen. Segundo, la demanda. Y tercero, cuánto es que ha perdido el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado. Hoy nos va a acompañar el pro secretario general del CEDEMS y referente de la agrupación 9 de abril, me refiero al señor Andrés García. No quiero alimentar las internas en el CEDEMS. Andrés García es pro secretario gremial, no general. Andrés, gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias. ¿Iba a ser dura la interna o no? No, no. ¿No? No, no, no. Pero la aclaración va a ser pro secretario gremial. Andrés, hoy, si yo tomo el día de hoy, desde junio, julio, que fue la gran lucha docente, ¿cuánto ha perdido el poder adquisitivo de los docentes de nivel medio y superior? Bueno, esto es importante señalarlo porque es lo que el gobierno no quiere decir, ¿no? Quiere agarrar números de inflación nominales, pero no hablar de lo que estamos perdiendo en cuanto al poder de compra. Esto lo hemos analizado, como decía usted, en asambleas el sábado pasado. Un estudio colaborativo que nos acercó Gastón Remi y que lo pudimos estar intercambiando con los docentes. Si usted agarra el salario inicial por un cargo, que hoy está en 210.000 pesos, con respecto a junio o entre junio y septiembre, se perdió un 25% del poder adquisitivo. Es un número, ¿eh? Es un número muy importante al calor de la enorme inflación que estamos viendo. Bueno, el último dato del ARIPEC para Jujuy es 14,3 en el mes de septiembre, que son valores que se van disparando, ¿no?, luego de la devaluación del ministro Massa en el 14 de agosto. Y si yo esto lo proyecto a diciembre, ¿cuánto podrá ser la pérdida del poder adquisitivo? Siempre teniendo en cuenta que la información que estamos manejando es que es el propio Morales el que no quiere dar aumento. Claro, bueno, esa es la preocupación que hace a lanzar este plan de lucha que usted hablaba. Si esto se proyecta, bueno, habría que calcular bien los números y también hace una proyección, sobre todo de los números de inflación que pareciera que van a seguir manteniéndose en dos dígitos o creciendo, pero el cálculo que hacemos nosotros, que si se congelan los salarios y terminamos una realidad de tener que volver a discutir recién febrero o marzo de verdad una paritaria, bueno, vamos a estar retrocediendo a lo que estábamos antes de junio, ¿no? Recordemos, ¿no?, que con la gran lucha o la lucha que se dio entre junio y julio pasamos de tener, de estar entre los salarios más bajos gracias a esa lucha a poder tener una recomposición luego de ocho años de pérdida. Ahora, pero esta ya se licuó, esta recomposición. Claro, esta recomposición se está licuando, por eso creo que es necesario la importancia, en primer lugar, bueno, ahora nos citaron a paritarias para el día viernes. Perdón, ¿paritaria o mesa técnica? No, conversaciones salariales en el marco de la paritaria, ese es el término, la terminología textual, pero sí, es paritaria, pero ya el mes que pasó o que está pasando no tuvimos paritaria, entonces ese es otro incumplimiento cuando se había planteado que mes a mes nos tenían que convocar a paritarias para ir haciendo una actualización de acuerdo a la inflación. Bueno, esos son incumplimientos del gobierno y una política clara de congelamiento que afecta a los docentes y ni hablar a los municipales, a los trabajadores del Estado, que es importante señalarlo, porque bueno, la realidad que vivimos con esta alta inflación afecta al conjunto de la clase trabajadora. Ahora, Andrés, el viernes, cuando se sienten ustedes con gente del Ministerio de Economía, seguramente será, gente del Ministerio de Trabajo, de Educación, este papelito, ¿qué propuesta lleva? Bueno, lo que se discutió en la Asamblea, en primer lugar, porque no solo está la pérdida del poder adquisitivo, que señalábamos recién, alrededor del 25% para un salario inicial, por un cargo. Además, tenemos el desfasaje con la canasta básica familiar, que es lo que hoy marca la línea de pobreza. ¿Cuánto está hoy una canasta básica total familiar para el INDEC? O sea, a nivel nacional, 320 mil pesos. En el caso de Jujuy, la DIPEC publicó 295 mil pesos. O sea, quien hoy tiene un cargo sin antigüedad que recién se inicia y llega a los 210 mil pesos, está 85 mil pesos por debajo de la canasta familiar o la línea de pobreza. Ni hablar los profes y las profes que tienen pocas horas, ¿no? Eso es una realidad de la que el gobierno pareciera no querer hablar. Entonces, nos parece importante, en primer lugar, que ningún docente puede cobrar menos que la canasta básica total. Eso nos parece que hay que dar una recomposición importante, porque cuando se consigue con la lucha el aumento de junio-julio, habíamos pagado 200 mil el salario inicial, 210 mil en ese momento estaba la canasta básica total. En cuatro meses se fue a 295 mil. Se disparó exponencialmente. Se disparó exponencialmente cuando en la primera parte del año había aumentado 50 mil pesos entre enero y el primer semestre, podríamos decir. Claro. Y ahora, el viernes, ustedes van a pedir que ningún docente esté por debajo de la canasta básica. Y una recomposición acorde a la pérdida del poder adquisitivo de la inflación, ¿no? Y que se aumente la hora cátedra. ¿Ya tienen en vista algún porcentaje de esta recomposición? Y en principio, este 25% de pérdida del poder adquisitivo entre junio y septiembre. 25%. Mis compañeras en Radio 2 hablaron con gente de los sindicatos docentes de Salta y apuntaban que habían obtenido un 25% de aumento para octubre, un acumulado de 130% en lo que va del año, y una nueva reunión de paritarias ahora en noviembre, unos días después que se conozca el índice de inflación, pero con un detalle. Todo en blanco. Todo va al blanco. La pregunta es, ¿por qué en otros lugares se puede y acá no? Bueno, no sé si diría que acá no se puede, porque logramos, gracias a la lucha, una recomposición importante. Entonces, me parece que los trabajadores mostramos que se puede. Hoy hay que volver a enfrentar esta política de ajuste. ¿No se quiere? La política del gobierno, evidentemente, es el congelamiento salarial, lo comentaba usted en su editorial, y eso es lo que quieren hacer ver a la sociedad, como que con el aumento que tuviste, ya está, arreglátele a todo el año, pues ya está. Bueno, hoy justamente se están haciendo, yo vengo a hacer recorridas en la Escuela de Libertador, charlando con los docentes, el malestar sigue siendo muy grande, pues se nota, es lo que charlamos, uno va al supermercado y ya lo que antes estaba 5.000 pesos, ahora está 7.000, no alcanza, ya no alcanza el aumento que recibimos, y se nota, y hay un, bueno, hoy justamente hay una jornada de cartelazos, que fue una de las resoluciones de la Asamblea, una jornada de protesta de las escuelas, que nos están llegando muchísimas fotos de las escuelas de toda la provincia, que muestran ese descontento que hay, y por eso la necesidad de un plan de lucha, por eso la necesidad de profundizar la unidad y la coordinación, porque nos parece que ahí está, que la salida es realmente desde abajo, pelear realmente y confiar en la fuerza que tenemos y que hemos mostrado a los trabajadores, las trabajadoras, con las comunidades, y ahí nos parece importante unir al conjunto de la clase trabajadora, por eso, bueno, parte del plan de lucha que votamos nosotros como propuesta a los demás gremios, es decir, un paro progresivo, un plan de lucha progresivo, un paro el próximo 9 de noviembre, junto a los demás gremios estatales. ¿La semana que viene? La semana que viene, para poder trabajar esta semana el paro en las escuelas. ¿Esto se planteó en la intergremial? Sí, esto se resolvimos en la Asamblea del SEDE, en primer lugar, y se discutió en la intergremial, y también la necesidad, que también es un pedido de las bases docentes, de pelear en común y en coordinación los demás gremios, por eso también hemos charlado en nuestra Asamblea la necesidad de plenario, como le decimos nosotros, o un encuentro de trabajadores, de comunidades, donde podamos profundizar aún más la unidad y la coordinación, que seamos que ha mostrado el pueblo de Jujuy, el espíritu de lucha, pero sobre todo la necesidad de profundizar aún más la unidad y la coordinación, que es muy importante para poder conquistar, es el salario, pero también hay que decir que plata hay, en la provincia y en el país. Hay que discutir realmente por qué, por qué hay congelamiento salarial, por qué hay trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, por qué hay tanta desocupación en un país y en una provincia tan ricos en cuanto a recursos, en cuanto a bienes, y por qué siempre los que pagan los platos rotos somos los laburantes o el sector humilde de la población. Ahora, ¿estamos en la puerta de reeditar otra vez el escenario de junio? Yo no tengo la bola de cristal, creo que nadie la tiene, pero me parece que la crisis económica, social, política, que recorre no solo Jujuy, sino el conjunto del país, se ve que quieren siempre que paguemos los platos rotos, los mismos de siempre. Entonces, me parece que Jujuy mostró ese primer paso de que si quiere haber ataques fuertes va a haber resistencia y va a haber respuesta del pueblo. Creemos que deja una gran enseñanza y también deja conclusiones de que si se profundiza mucho más la unidad y la coordinación, si los trabajadores, las trabajadoras, nos unimos, tenemos espacios de deliberación, recuperamos nuestros sindicatos, bueno, tenemos más herramientas para poder luchar por nuestros derechos y no solo resignarnos a recuperar lo que perdemos, sino empezar a discutir realmente esta pregunta que hacía, ¿cómo puede ser que haya trabajadores pobres en un país y en una provincia tan rica, donde nos saquean los bienes comunes naturales para llevársela a cuatro o cinco grandes empresas o multinacionales y acá queda menos que lo que se recauda por estacionamiento medido en la capital federal, que eso de estadísticas también que han salido en este medio, bueno, me parece que hay que también elevar las expectativas, creo que la lucha de junio dejó un estado de ánimo distinto después de muchos, muchos años de sufrir muchos ajustes, de venir sufriendo muchos malestares, creo que en esa unidad, esa coordinación, que surge desde abajo, profundizándola, está una salida para realmente las mayorías populares y trabajadoras de nuestra sociedad, y ahí no puedo no mencionar lo que hacen las directivas, las direcciones de las grandes centrales sindicales, de no estar convocando también a este plan de lucha, a profundizar un plan de lucha, en momentos que estamos sufriendo un ajuste importante, y los pibes, nosotros somos docentes, no peleamos solo por nuestro salario, peleamos por la educación pública, gratuita, para las familias trabajadoras, para nuestros estudiantes, tenés casi el 60% de los chicos bajo la línea de pobreza. Ahora, Andrés, mientras ocurre todo esto que usted muy bien describe, el secretario de gestión educativa, Federico Medrano, me animo a calificarlo así, como un lobo solitario, anda con sus veleidades de ser ministro, y no encontró mejor socio que Montero, el ex secretario general del SEDEM, anda con Montero de la mano, promocionando su candidatura a ministro de educación. ¿Quién es Montero? Bueno, Le pregunto a usted porque está dentro del SEDEM y heredó Montero. Sí, habla mal del señor Medrano tener esas juntas, me parece que es importante que lo señale usted, me parece que es una realidad que preocupa a Montero, hoy es una persona que está imputada y procesada por administración fraudulenta, por haber dejado nuestro sindicato, él junto también a la última comisión directiva, o sobre todo con quienes terminó conduciendo la última etapa, ha dejado el sindicato con millones y millones de pesos en deuda, que se cuentan en más de cientos, con casas comerciales, con juicios. ¿A punto de perder la sede? Sí, eso ahora no estamos en esa situación, venimos con mucho trabajo recomponiendo muchas cuestiones, pero sí es verdad que han dejado una deuda impagable con una administración fraudulenta, que bueno, eso está procesado e imputado en la justicia. Bueno, en su momento acuérdese que cuando se estaba denunciando el fraude electoral lo recibían en el Ministerio de Educación. Sí. Me parece que los docentes han dejado claro qué es lo que quieren y a quienes no quieren. Y a Montero. A ver, y acá lo meto, ni a Medrano ni a Montero lo quieren, ¿no? Así es. Entonces creo que sí es importante que se conozca porque evidentemente están preocupados y no quieren conducciones que planteen la necesidad de luchar por los derechos de los docentes como el conjunto de los trabajadores. Ahora le agrego otro elemento más. Gestión de Isolda Calcina. Morales estaba, sin mi memoria no me falla, transcurriendo su primer año o segundo año de gestión, no más de esto. Y resuelve declarar, y me parecía bien, nosotros celebrábamos una guerra santa contra los Seijas. ¿Sí? Y en un momento, Morales en la asamblea legislativa nombra a dos personas como los grandes responsables de ese gran disparate que eran los Seijas. Iván Mendoza y Felipe Quiroga. Morales los nombra. El actual diputado provincial en Sanabia, que era de la Comisión de Educación, califica a esta gente como una banda, palabra textual de Sanabia. Quiroga y Mendoza andan de la mano con Medrano, Montero. O sea, los malos ya no son tan malos, ¿cómo es la...? Bueno, es un modus operandi bastante conocido también en otras cuestiones, ¿no? De, por un lado, demonizar, pero al que se porta bien o se pone del lado de ellos están absueltos, ¿no? Usted me entiende. Ahora, yo no me voy a poner a referir a hablar de personas con nombre propio. Me parece que nosotros confiamos... Esos dos nombres los da Morales, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros confiamos en la fuerza de los trabajadores. Creo que se ha demostrado que se quería recuperar el sindicato. Lo han hecho los docentes. Han apoyado a la lista morena que hemos conformado con distintas agrupaciones porque nos hemos destacado en la lucha, en la lucha contra el fraude, en defender los derechos de los docentes y de los trabajadores en todos estos años que hemos sufrido muchísimos ajustes. Por eso, me parece que, obviamente, uno tiene que estar alerta o atento y que se conozcan esas, permítame el término, tramoyas que se van haciendo en los pasillos, pero confiamos muchísimo en la fuerza de los trabajadores y sabemos que conocen y identifican muy bien quiénes están del lado de la lucha por los derechos y quiénes han estado de otro lado. Entonces, me parece que hoy, a nivel de la enorme crisis que vive el país y la provincia, creo que tenemos que apostar a esa fuerza de los trabajadores, como te decía antes, a unir y coordinar aún más de lo que hemos hecho en junio y en julio, porque se necesita realmente ir en el sentido no sólo de fortalecer un plan de lucha ahora, que a mí me parece importante hablarle a los compañeros y compañeras que ahora están en las escuelas, que como te decía, veníamos a recorrer Libertador, que están ahora haciendo sus carteles, expresando esa bronca. Me parece importante que confiemos en nuestra fuerza, que batallemos para pelear por nuestros derechos y también para mostrar el camino de la unidad y la coordinación cada vez más profundo, porque tenemos que también digamos que exigir e imponer que las grandes centrales sindicales salgan también a la lucha, apoyar para fortalecer no sólo la pelea en Jujuy, sino lo que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras en distintos puntos del país. Le doy un tema más coyuntural, pero tiene que ver porque esta mañana nuestra compañera Celeste estuvo cubriendo esto, lo que es la famosa junta médica para los docentes. Acá la vuelta sobre calle José en la iglesia, una casa de condiciones cuanto menos dudosa, docentes enfermos haciendo tres, cuatro horas de espera, adentro una incomodidad absoluta, nadie puede estar sentado, hay docentes en la puerta haciendo cola. Esto lo maneja el Ministerio de Salud de la provincia, pero me parece que el gremio tiene que actuar en esto. Sí, nosotros lo maneja el Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad. desaceliado muchísimo porque esta atención presencial es precaria y lo venimos planteando. Bueno, cuando asumió la nueva ministra nos recibieron una audiencia donde hemos dejado una serie de reclamos que son muchos, se nos va a ir el programa, pero donde incorpora el tratamiento, el reconocimiento médico, la licencia, todavía no hemos tenido respuesta. Perdón, usted dijo el tratamiento, yo le diría el destrato. el destratamiento está muy bien y también se ha vuelto a lo presencial porque había muchísimas denuncias del destrato que antes era peor porque era telefónicamente. Entonces, muchísimos problemas me ha pasado personalmente de tener que reclamar las licencias y también de muchos compañeros y compañeras donde vos podías estar hasta internado y si justo te llamó el médico y no lo atendiste porque estabas internado, no te justificaban la falta cuando uno está enfermo. Bueno, eso es algo sobre lo que se está trabajando y sobre lo que venimos reclamando porque sigue siendo un problema como, bueno, ese destrato hacia la docencia en cuanto al régimen de licencia y cómo justificarlo. Inclusive hay docentes, esta mañana nuestra compañera entrevistaba a los docentes que estaban ahí, docentes que han venido del interior, enfermos. Tenían que venir y hacer la cola, es una locura. Sí. Es un disparate por donde se lo mire, ¿no? Totalmente, es parte también de la necesidad de las paritarias, como les decía anteriormente, que no solo se discute el salario, sino el conjunto de las condiciones y bueno, en ese caso habría que ver casos puntuales porque en realidad ya parte de lo, una parte de lo que por lo menos se había logrado porque había mucho descontento con el sistema telefónico, que había mucho destrato también, es que cada región pueda tener una atención personalizada. Claro. Eso, por ejemplo, en Libertador tenés reconocimientos médicos, eso para que no tenga que pasar justamente lo que pasaba, que no te atendían telefónicamente y tenías que terminar viajando. Una locura. Andrés, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias.